Yo sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor Y que tu boca no ríe como antes lo hacías con el corazón Que muchas veces te vieron sola camino del arenal Junto al río Pirahí, bajo de las sombras de un gran cupesí Junto al río Pirahí, bajo de las sombras de un gran cupesí Son los recuerdos camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasan las horas de mi juventud De la primavera dejaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar Te doy mi amor cruceña, no me olvides, no Yo sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor Y que tu boca no ríe como antes lo hacías con el corazón Que muchas veces te vieron sola camino del arenal Junto al río Pirahí, bajo de las sombras de un gran cupesí Junto al río Pirahí, bajo de las sombras de un gran cupesí Son los recuerdos camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasan las horas de mi juventud La primavera dejaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar Te doy mi amor cruceña, no me olvides, no Son los recuerdos camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Víctor Hugo Godoy les habla desde aquí de Santa Cruz, la Sierra Bolivia Donde estamos pasando unos días fantásticos con el rayo guaraní Los carabajales, los festivales internacionales de vino y quesos Forclore con Onda y al Yuyo, nuestro cariño de los cuatro de Córdoba Un abrazo, sigan viendo este camino Por el programa Forclore con Onda, quienes hablan Soy Apacheta, integrante de los cuatro de Córdoba Les mando un abrazo, un saludo cordial para todos televidentes Chao Para la gente de Forclore con Onda, un saludo muy especial De parte de los músicos de Horacio Guaraní Estamos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por cinco días Así que bueno, un abrazo grande para toda la gente de Forclore con Onda Y un abrazo especial para Yuyo Gonzalo que es mi compañero Hola amigos, soy Blas Encierro, mi nombre es Carajal Saludos para toda la gente de Forclore con Onda y Yuyo Abrazos Bueno, para Forclore con Onda, desde acá, desde Santa Cruz La tierra de los campas Estamos disfrutando el mejor festival de estas tierras Saludos, Forclore con Onda Para Forclore con Onda y a Yuyo también Un abrazo grande, y Leonel Pacheco en nombre de Victor Hugo, Cholla, Polomío, y Mejor Borlón En los cuatro de Córdoba, desde Bolivia Un beso y abrazo grande para todos ustedes Amigos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Lindo con un mate Y un saludo para todos los amigos de Forclore Con Onda Forclore con Onda, le mando mis saludos Desde aquí de Bolivia, me llamo Juan Carlos Valda Desde Santa Cruz, Bolivia, Forclore con Onda Mi nombre es Carlos Langa del programa Chaco y Punto de Televisión Boliviana Y estamos en Santa Cruz de la Sierra compartiendo con nuestros amigos Y queríamos enviar un saludo a Forclore con Onda, de mi amigo Yuyo Allá en ese país tan lleno y tan rico de folclor Un abrazo hermano, que viva la tierra y su canto Caballo que no galopa va derecho al pisadero Y el que lo topa la muerte va derechito al invierno Yuyo, a tu Forclore con Onda Vaya, si hemos dado Onda Al nada menos que Santa Cruz De la Sierra Bolivia Como chupaste sin nadie Como comió picante Y como se te iban los ojos con la morelita bandido Cuatro vidas, hermoso, ¿no está? Feluño, mis compañeros Hermoso festival Festival del Vito Que eso Hermosa fiesta Cuatro días Que hemos pasado una maravilla hermosa Recorriendo Santa Cruz Con varios amigos Comiendo, cantando Hermoso Saludos a Forclore con Onda De Santa Cruz Estamos en este momento En el aeropuerto de Santa Cruz Vamos A mí me echaron los perros Pero no me han de alcanzar